Oh no, oh 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 no, oh 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 no, oh 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 no, oh 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 Solamente quería unas palabras Que me dijeras baby que me amabas Y a que sigo yo esperando tu llamada Pero siento que no me quedas pa' nada Y yo doy nada, y yo no doy nada Sin saber si quieres o no quieres nada Y vamos a arreglarnos de una vez, ¿por qué? Pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Y vamos a arreglarnos de una vez, ¿por qué? Pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Nos arreglamos, nos firmamos un contrato Tú como dice Maluma, feliz de los cuatro Dime que tú quieres que te diga al oído Toda la noche bien juntitos en tamaños de confío Dime si estoy loca Yo solo quiero una cosa Que me lleves a la cama, que me trates como dama Ya dejemos este drama, te lo digo yo en la cara Y aquí sigo yo, esperando tu llamada Pero siento que no me quieres por nada Y yo soy nada, de toda la nada Sin saber si quieres o no quieres nada Y vamos a arreglarnos de una vez, ¿por qué? Pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Y vamos a arreglarnos de una vez, ¿por qué? Pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Ay, como dice, que otra vez Dime si quieres O vente de una 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 vez Y vamos a arreglarnos de una vez, ¿ok? Pa' que veas que yo se quiero otra vez Y otra vez Y otra vez Ay, como dice, que otra vez Vamos a arreglarnos de una vez, ¿ok? Pa' que veas que yo se quiero otra vez Y otra vez Y otra vez Ay, como dice, que otra vez Vamos a arreglarnos de una vez, ¿ok? Pa' que veas que yo se quiero otra vez Y otra vez Y otra vez Ay, como dice, que otra vez Y vamos a reírnos de una vez, ¿por qué? Pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Y vamos a reírnos de una vez, ¿por qué? Pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Y vamos a reírnos de una vez, ¿por qué? Pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Como dice que otra vez